¡Ander! 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 Deja tu marca en las escuelas, paredes, veredas, edificios, plazolas y aceras Deja en cada persona un mensaje, abre su mente y haz que trabaje Invitando a que contemple este paisaje, dejando trozos de su ser en cada trazo Usando esbozos para embellecer fracasos, tenemos alas para volar con destreza No están en las espaldas, están en nuestras cabezas Nos tratan como vándalos, personas sin cerebro Armando puro escándalo, ignorancia es lo que veo Tanto al punto que voy a menospreciarte, confunde espantalismo con una pieza de arte Cuentan, comentan que tienes pocas neuronas, las huellas son la prueba de las marcas en las zonas Mantente atento, no tienes talento y me sofoca, tu léxico es muy pobre y es mejor cerrar la boca ¡Arte! Calles hablan por sí solas ¡Cállese! Adelante a viejas nuevas historias ¡Historia! Inmortalizadas en aceras Arte desde el corazón de Latinoamérica Arte Calles hablan por sí solas ¡Cállese! Relata a viejas nuevas historias ¡Historia! Inmortalizadas en aceras Arte desde el corazón de Latinoamérica Esta es mi marca, esta es mi historia, es mi legado, es mi futuro, mi presente, mi pasado, es el recuerdo de leyendas que contaron, que se volvieron tatuajes que en tu cuerpo se marcaron Nos une el arte, nos impulsa la creatividad, nos inspiran las valencias de la sociedad, tenemos mucho por contar, las calles para escuchar, nuestras bocas y manos para expresar Observo atentamente mi ciudad, mientras la pintura cubren las paredes con más gracia que las tres gracias de Rubens Viñetas, graffiti, rodillo, spray o pincel Esculpimos obras de arte en muros, Juan Rodín con su cincel La óptima escena, famosa, obra majestuosa Graffiti sin un precio y dicen que son poca cosa Doce personas sentadas la hacen hermosa Esa no es razón, bastante para ser valiosa No te sientas cohibido, no hace falta hacer Van Gogh Toma dos datas de pintura y bienvenidos al hip hop Son bombardeos de graffiti con skinnies y quadcats Muros que cobran vida y que hoy se perpetúan en mi rap Arte Calles hablan por sí solas Calles Relatan viejas nuevas historias Historias Inmortalizadas en aceras Arte desde el corazón de Latinoamérica Arte Calles hablan por sí solas Calles Relatan viejas nuevas historias Historias Inmortalizadas en aceras Arte desde el corazón de Latinoamérica Arte desde el corazón de Latinoamérica Arte desde el corazón de Latinoamérica Vergüenza ajena Hijos de puta Yes, yes, yeah